Música Con la intención de dar realce a la fabricación artesanal de pirotecnia que data de 1898 en Indaparapeo, se realizará la primera feria nacional de fuegos artificiales los días 23 y 24 de abril, en la que se espera una derrama económica de un millón 500 mil pesos. Diferentes organizaciones y sectores que conforman la población, no solamente en esta área, sino hemos cuidado los mínimos detalles, con el fin de brindar seguridad a las personas que nos visiten. El alcalde Antonio López León, acompañado de Alberto Monroy Pérez, presidente de la Asociación de Pirotecnia de Indaparapeo, comentaron que se buscará el beneficio directo de 725 personas, así como el indirecto de 500 más. Además de adelantar, el evento iniciará con un show en el que se incluirán diversas melodías. Va a iniciar con el camino de Montacano, la piquina, la molinita de Marco Antonio Solís, López León señaló, la venta de la pirotecnia ha disminuido considerablemente, además de la competencia de otros estados e incluso de China. Precisamente, hace un momento dije, no sé si es un grito o es un lamento, pero sí miro yo con tristeza por decir que nuestra pirotecnia la están rebasando, digamos, los otros estados, más el Estado de México, sí, así es. Ah, y los chinos. Nada más que los chinos no solamente en México están robando mercado, están a nivel mundial. Pese a esto, la familia Monroy surte de este material a estados como Zacatecas y el Estado de México. Tenemos dos familias, la familia Monroy Pérez en relación a lo que vienen siendo las generaciones que se han venido conformando y la familia de Alberto Monroy Pérez conforman una empresa y la familia del señor refugio Monroy Pérez con sus hijos conforman la otra. El municipio señaló, las medidas de seguridad serán rigurosas para evitar así cualquier posible incidente. Pues primeramente ya se sacaron los permisos correspondientes de cada uno de los pirotécnicos que van a participar en esta feria y ya logísticamente, con seguridad pública, hemos venido atendiendo, pues ahora sí, las partes críticas que se pudieran presentar, ya que pues es un evento de fuego, ¿verdad? Al ser una feria ya de carácter nacional, los organizadores señalaron, los visitantes no tienen de qué preocuparse en cuanto a espacios hoteleros. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.